La madrugada de este martes, se registró la muerte de cuatro varones en el poblado El Durazno, ubicado en el municipio de Tamazula, por lo que la fiscal general del estado de Durango, Ruth Medina Alemán, informó que en el lugar se celebraba una fiesta, y en cierto momento los presuntos agresores utilizaron armas largas para arrebatarles la existencia. De acuerdo a los datos preliminares, en el hecho perdió la vida un padre de familia y su hijo, además de dos varones menores de edad. En la mañana del día de hoy se tomó conocimiento por parte de C4 de Santiago Papasquiaro, de unos hechos de sangre en la cual pierden la vida cuatro personas en un lugar, el Durazno de Tamazula. Estos hechos fueron en el torno de una fiesta, con cuatro obsesos, padre, hijo y algunos, un cuñado muy familiar. Aquí nos llama la atención también el tipo de armas que se utilizaron, que son de las armas conocidas como largas, 7.62, y estamos con los presuntos responsables porque fue, como les digo, en medio de una fiesta, fueron este tipo de situación. ¿Qué nos preocupa? Bueno, que generalmente en aquellas regiones las rencillas familiares son el común denominador de los hechos delictivos. El año pasado nuestro mayor número de homicidios violentos donde se utilizaron armas fue justamente en aquella región del área de Tamazula, del desarrollo militar y colindante con el Estado de Sinaloa y Guadalupe mercado.